Como sucede en Acción Popular, en la bancada de Perú Libre también hay tensión y polémica por algunas renuncias. A diferencia de la bancada de La Lampa, en Perú Libre aún no tramitan las renuncias de Jaime Quito, Alex Flores, Alfredo Pariona y Silvana Robles, pues serán sometidos a un proceso de expulsión que aún no concluye, por lo que técnicamente aún son miembros de Perú Libre. El rechazo al reconocimiento de la bancada formada por los disidentes llamada Nueva Constitución Socialista ha provocado que estos renunciantes acudan al Poder Judicial para que se declare nulo todo lo acordado por la Junta de Portavoces. Hemos presentado una acción de amparo para que quede nula toda la acción de la Junta de Portavoces de la semana anterior. De igual forma, hemos presentado una medida cautelar con el propósito de que se suspenda temporalmente las acciones tomadas y acciones aberrantes tomadas por la Junta de Portavoces. De esta manera, queremos señalar que nosotros seguimos actuando, funcionando como bancada, porque el reconocimiento se tendrá que dar más temprano que tarde. Y es que a pesar de que para la parte administrativa del Congreso, la bancada Nueva Constitución Socialista ya estaba establecida, la Junta de Portavoces acordó en la sesión anterior no reconocer a este grupo parlamentario como tal. Sin tener facultad para aprobar o no aprobar la creación de una bancada, se dieron esa facultad lamentablemente. En mérito a ello hemos presentado estos documentos, esta demanda de amparo, esta medida cautelar, que esperemos el Poder Judicial pueda resolver dentro de muy poco. Según Kelly Portalatino de Perú Libre, la demora en la expulsión de los congresistas se debe a los procesos internos de su partido. Hay un tribunal de honor, y el tribunal de honor es el que ve, califica cómo se lleva el debido proceso y se investiga para que se lleve a dar algunas sanciones, porque probablemente se han infringido los artículos del reglamento de la bancada. Sin embargo, en Perú Libre saben muy bien que necesitaban contar con estos congresistas para la última sesión de la Junta de Portavoces de este jueves, para conservar las tres comisiones que tenían. ¿Pero saben que si tramitan las renuncias o expulsiones van a parar a comisiones? Obviamente, esa es la naturaleza, pero obviamente, ¿de quién va a bancar? Va a querer poder también sus comisiones, es natural protegerlas, porque somos un partido, no podemos favorecer a ninguna persona que ha generado infracción al reglamento. Finalmente, los renunciantes fueron considerados aún dentro de Perú Libre, y la bancada del lápiz presidirá las comisiones de fiscalización, justicia y vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!